Las organizaciones de derechos humanos y sin fines de lucro que apoyan a las madres y niños que se encuentran en el oncológico infantil Rafael Tobías Guevara, realizaron un llamado humanitario al gobierno nacional, tras los diferentes dramas que viven a diario estas personas en el anexo pediátrico. Nosotros nos sentimos profundamente sensibilizados con la problemática que están viviendo estos niños. El esfuerzo que se hace a través de las organizaciones no gubernamentales es mínimo comparado con lo que puede hacer el Estado regional y nacional. Marleni Martínez, madre de una paciente oncológica, hizo un llamado a la sociedad civil para que los ayuden con la búsqueda de medicamentos. Un ketoprofeno, o sea, que es para los dolores, ni eso tenemos ahorita en el piso. Los niños reciben a veces las quimios cuando se consiguen, dispuestos a sufrir cualquier otro efecto secundario de donde no los puedan sacar, porque si no tenemos los antibióticos, ¿cómo los van a ayudar? Desde el Estado Anzuategui, María Andrea Rondón, Notiminuto.